Bueno, se te pide calcular una corona circular. Entonces tienes una circunferencia y tienes otra. Aquí. ¿Vale? Sí. Bueno, pero de repente, por el centro, hay una línea. Muy cierto. Hay una línea y hay otra. Y aquí hay un ángulo de 90. Eso quiere decir que si tú eres capaz de calcular la corona entera, como te pone 90, hay que saber cuánto es de la circunferencia y cuánto es. Un cuarto, ¿no? O sea que una vez que tengas el resultado... Cuatro cuantos, restar el medio y simplemente dividir. Dividir entre cuatro, ¿no? Cuatro y cuatro y eso es lo que te va a dar es un cuarto. Entonces fíjate, esto es cinco, ¿no? Vale. Sí. Esto es dos, ¿no? Sí, sí, sí. Y el ángulo este es de 90. Por lo tanto, habrá que dividir entre cuatro. Entonces, el área del círculo completo es pi por el radio al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el radio al cuadrado es 25 por pi. Pi por 25. Y esto será el área del círculo mayor. Ahora, el área del círculo menor, ¿cuál sería? Pi por el radio al cuadrado. Pi por... Sí. Dos al cuadrado. Dos al cuadrado. Dos al cuadrado. Por cuatro. Entonces, si restas esto menos esto, entonces, el área del círculo mayor menos el área... 26 pi. Vale. Entonces, 25 pi menos 4 pi. ¿Vale? 26 pi. No, 21 pi. Ya me parecía raro esto. 21 pi. 21 pi. Vale. Ahora ya sabes, entonces, que tienes lo que... Tienes realmente la circunferencia, el... Entre... Eso era la parte de la corona circular. Exacto. Y ahora simplemente lo tienes que dividir de cuatro. Lo que tenemos es la parte de la circunferencia y que realmente es lo que tienes. Vale. Entonces, este es el valor de toda la corona, pero dividido entre cuatro, cogerás esto, 21 pi dividido entre cuatro. Vale. O sea que, no digas que con ángulos no puedes hacerlo. O sea, si a ti te dan 120, pues divides 360 entre 120 y te da tres. ¿Entiendes? Entonces, sabrás que tienes que coger, en realidad, un tercio. Y aquí tienes que coger un cuarto. Vale. Bueno, pues ya tienes el área. Y ahora te pide el perímetro, ¿no? Bueno, entonces será la longitud de la circunferencia completa es 2 pi r. Vale. Entonces, 2 pi r. Tienes que coger el radio. 2 pi por 5. Vale. Y la otra es también 2 pi r. 2 pi por 2, ¿no? Bueno, y ahora, pues también tienes la longitud completa. Esto sería de 360 grados, ¿no? Vale. Pero a ti ahora lo que te interesa es coger solo un cuarto de esto, ¿no? Entonces será 2 pi r, pues, dividido en... A ver, tenías aquí... Fíjate, tenías aquí la longitud completa. 2 pi 5, ¿no? Y ahora, como esto es un cuarto, ¿qué habrá que hacer con esto? Dividirlo. Dividirlo entre... Cuatro. Cuatro. Y con esto, pues lo mismo. Dividido entre cuatro, ¿vale? O sea que ya tendrías este trozo... O simplemente por restar el... O simplemente por restar el número final entre cuatro. Ya, pero fíjate. Hasta ahora tienes este fragmento, ¿no? Que es 2 pi por 2 dividido entre cuatro. Y tienes este, que es 2 pi 5 dividido entre cuatro. Pero te falta esto más esto, ¿no? ¿Me entiendes? Que es el perímetro. Entonces, ¿esto cuánto sería? Ese sería, pues, 5. 5, 5. No, 5 es todo. No, 2 con 5. 2 con 5. No. Si esto mide 2 y esto mide 5, ¿la diferencia? 2 con 5. No, 5 menos 2, ¿qué es? 3. 3. Entonces, aquí es 3 y aquí es 3. O sea que el perímetro será... Y ya lo sumamos todo. Esto más esto, más 3, más 3. O sea, más 6. Si sumamos estas tres cosas, ya nos da, entonces, el perímetro de ese fragmento, ¿no? Sí.